Era necesaria la creación de estos ambientes porque teníamos hacinamientos en nuestra institución. Agradecidos por el esfuerzo de la gobernación junto con los circuitos comunales, quienes en trabajo mancomunado pudieron realizar el sueño de estos estudiantes. Vamos a hacer la apertura formal de esta obra, que si se hubiese hecho por otro mecanismo, esta obra hubiese costado 1.600.000, imagínense una R3, que son dos módulos adicionales. Y nosotros hicimos tres R3 con el Poder Popular, es decir, nueve ambientes. Una obra de nueve millones de bolívares que se hizo por 2.772.000 bolívares. Es importante que destaquemos el tema del cuidado, del cuidado. Porque de nada vale que nosotros hagamos inversión, destrocemos, hagamos inversión, destrocemos. Esa es una manera de hacer contrarrevolución también. San Rafael de Onoto tiene que ser un municipio socialista.